En los anales de la mitología nórdica, un enfrentamiento épico se avecina, resonando con el trueno de los dioses, Thor, el dios del trueno, contra el inmenso dragón Hormungandr. Este choque titánico, más que una simple batalla, es un presagio del Ragnarok, el fin del mundo en las leyendas nórdicas. Hormungandr, conocido también como la serpiente de Migard, es una bestia de proporciones colosales, nacida de la unión de Loki con la giganta Angrboda. Su tamaño es tan vasto que puede rodear la tierra y morder su propia cola. La profecía dicta que en el Ragnarok, Thor finalmente confrontará a Hormungandr, dando lugar a una batalla tan feroz que sacudirá los cimientos del cosmos. Este relato no sólo simboliza el eterno enfrentamiento entre el orden y el caos, sino que también refleja la aceptación nórdica del destino y la inevitabilidad del fin. La lucha entre Thor y Hormungandr es un recordatorio poderoso de que incluso los dioses están sujetos a los caprichos del destino.